...y negocio, con Graciela Beltranjaría. Bueno, pues, dos veintidós minutos, amigos del Circuito Éxitos. Tenemos aquí la celebración del Día Mundial de la Arepa. Es el segundo sábado de septiembre y, bueno, tocó el sábado pasado. Por eso hemos contactado a Víctor Moreno, padre, investigador venezolano, especialista en gastronomía, conductor del programa Geografía del Paladar, para hablar de la arepa. Hay muchos datos alrededor de la arepa. La UNESCO lo ha declarado Patrimonio Cultural de Venezuela. Es mucho más que un simple alimento. Lo sabemos, ¿verdad? De dónde viene la arepa. La expansión por el mundo tiene mucho que ver con Venezuela, aunque no es solamente hecha en Venezuela. Vamos para que Víctor nos diga y nos comente y nos instruya al respecto. Víctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriela. ¿Qué más? ¿Cómo están todos tus oyentes? Chévere. Muy bien. Muchísimas gracias. A ver, cuéntenos un poquito de la arepa. Te explico rapidito. El antecedente fuente primaria más antiguo que se conoce, que está registrado, es de mediados del siglo XVI. Y a mediados del siglo XVI, un comerciante florentino, llamado Galeoto Sey, visitó República Dominicana, lo que actualmente es, y visitó lo que actualmente es Colombia y Venezuela. Entonces, en ese recorrido que él hizo, hay un momento en que describe, de una manera absolutamente deliciosa, que es una masa que se produce de la harina de maíz, que se le echa agua, que se mueve y se convierte en eso que se llama una masa, y que luego se coloca sobre un budá de guaripo, y que se debe voltear por una cara y por la otra, y que a eso llaman arepa. Ese es el antecedente más antiguo, incontrovertible. No hay ningún otro documento que diga lo contrario. Entonces, es también interesante que yo le manifieste a todos tus oyentes, que la palabra arepa viene del Cumanagoto. Eso sí, eso también leí, que decían arepa o algo así. Exactamente, que vivían en la parte más o menos de lo que actualmente es Anzuategui y el Estado Sucre. Ahora, hay un dato, Graciela, y te agradezco mucho tu invitación, que hay que decírsela a la gente, porque no vamos a estar, digamos, debatiendo y discutiendo sobre de dónde o cómo, ya sabemos que la palabra es nuestra, que la dijo Galeotos ahí. Pero él no dice en ningún momento de su libro, que el libro existe, en qué lugar se la está comiendo, ni hace referencias geográficas, ni a República Dominicana, ni a lo que hoy es Venezuela, ni a lo que es Colombia. En conclusión, el origen de la arepa puede haber sido en cualquier parte de la Gran Colombia, y todos nos tenemos que sentir orgullosos. Además, en ese momento era la Gran Colombia, o sea, no estaba dividido Venezuela, Colombia. Exactamente. Era un solo territorio. Correcto. Entonces, nos tenemos que sentir súper orgullosos, porque lo que nos hace un elemento diferenciador es que en México le llaman gorditas, en Centroamérica le dicen pupusas, hay una cantidad de nombres que le colocan, pero los únicos que se han destacado por sus arepas rellenas somos los venezolanos. No hay en ninguna otra parte del continente americano unas personas que se hayan destacado tanto por la inmensa variedad de nuestros rellenos, siendo el más inmortal, nuestra queridísima reina Pepe. Ay, bueno, ese es mi favorito, es que me dirán que, bueno, ay, pero por favor, Grecín, pero es que es demasiado buena. Gracias a los hermanos Álvarez, que en honor a Susana Duin, allá en la década de los 50, la llamaron de esa manera. Entonces, yo creo que nosotros, esa diáspora, de 7 millones de venezolanos que están por fuera, hay muchísimos de ellos que están haciendo emprendimientos y que viven de nuestra queridísima arepa. Inclusive hay una gente que está en Toronto, en Canadá, que comenzaron con un fuck truck que se llama la República de la Arepa y han crecido tanto que ahora tienen un local y están franquiciando. Entonces, para nosotros los venezolanos, esta celebración, que como bien dijiste, fue el sábado pasado, es una idea que se le ocurrió al señor Mouran hace ya tiempo. Y entonces invita a que todos los venezolanos, en cualquier lugar del mundo en que nos encontremos, hagamos arepa, nos reunimos. Entonces, en mi chat, Graciela, había gente en Galicia, gente en Liguria, gente en París. Mira, Víctor, y una cosa que te pregunto, el hecho de que haya sido, es solo aquí en Venezuela que se ha comercializado una harina especial para esto, te pregunto, o en otros países también hacían harina de trigo, porque el proceso, yo me acuerdo mi abuela haciendo con molinillo, yo me acuerdo. Sí, 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 bueno, la harina de maíz. Hay una historia en Venezuela interesantísima, que fue Luis Caballero Mejías, que en la década de los 50 hizo una primera harina precocida, que inclusive tengo datos, porque tengo amistad con una de las hijas o las nietas de los hermanos Álvarez, que ellos cuando descubrieron la harina precocida de Luis Caballero Mejías, empezaron a hacer las arepas precocidas y no hacerlas como las hacían desde el día anterior. Claro, claro. Y eso es un dato interesantísimo, pero ¿qué sucede? En la expansión, yo diría, eso es originario de Venezuela y está certificado. Hay otras partes donde también se hace la harina precocida, pero la verdad sea dicha y no es chauvinismo, la harina pan es verdaderamente extraordinaria, porque cuando harina pan la toma y la coloca en el mercado... Claro, la vuelve mucho menos difícil, pues nada. Sí, y hoy por hoy es mundial, porque no solamente tiene plantas de producción en Venezuela, sino también en Colombia, también en Houston y también en Madrid. Entonces llega el mundo entero y la verdad es que nos debemos sentir extremadamente orgullosos, porque fíjate, tú lo dijiste en tu intervención, para mí es un patrimonio, un patrimonio inmaterial, pero es patrimonio, porque nosotros desayunamos arepas, desayunamos arepas, desayunamos arepas, hay refranes, hay dichos, hay canciones, hay poesía en donde aparece. Entonces de verdad que yo invito a todos tus seguidores que escuchan tu magnífico programa, a que celebremos, no necesariamente ayer o antes de ayer o mañana, siempre, todos los días. Cada vez que nos pongamos una arepita en el plato. Así es. Gracias, Víctor. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo, ¿eh? Siempre a la orden y un gran abrazo a todos tus escuchas. Buen día, Víctor Moreno es investigado. Buen día. Investigador venezolano, especialista en gastronomía, y por eso lo llamamos, para que habláramos de la arepa. 2.28, vamos a avanzar con música, vamos con Madonna True Blue aquí en el circuito éxito.